En estos momentos se están trabajando arduamente en pos de rehabilitar algunas calles de la colonia El Paraíso, misma que se ubica cerca del ejido estero del Ídolo, ya un camión con material está haciendo el recorrido para dejar caer el material. También el señor Raúl Monroy Hernández está presente, director de Fomento Social. Fomento Social. Fomento Social. Fomento Social. Fomento Social.